hola chicas bienvenidas a su canal nuevamente aquí con ustedes ya saben mi nombre es Liliana para todas aquellas nuevas chicas que están suscritas a mi canal y bueno esta vez les traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca de 5 outfits o 5 atuendos de segunda mano sí chicas 5 atuendos de segunda mano y bueno este es el primero que les voy a estar mostrando chicas como ustedes ya sabrán no tengo mucho espacio aquí pero bueno espero y les pueda yo mostrar los atuendos y bueno me quitaré mis gafas llamativas las del bling bling las gafas que ya les estaba mostrando en otro vídeo anterior que las encontré por el precio de 5 dólares en una tienda muy muy buena bueno no muy buena muy baratita pero me encantaron las gafas chicas y bueno antes que nada les voy a mostrar algo estoy estrenando anillo o aro como ustedes le quieran llamar para mis vídeos ya que permítanme ok ya que en el vídeo en los vídeos pequeños reseñas que les muestro o les comparto en mi página de lily's drift así se llama por allá por facebook me pueden seguir ya saben me encuentran como arroba lily ya como así ya no estoy aceptando solicitudes ahí pero ahora mi página pueden ir directamente se las voy a dejar abajo en el link y pueden darle clic y las lleva directamente a la página donde les comparto todos los atuendos que armó o todas las compras que hago en la tienda de segunda mano bueno este es el primer vestido que les voy a mostrar son cuatro y el último es un short con una blusa hermoso pero este anillo lo que lo quería pedir en amazon y chicas estaba por el precio de 50 dólares entonces lo encontré en la tienda de segunda mano como lo pueden ver por el precio de ahí está 3 99 o sea cuatro dólares es demasiado la diferencia más bien súper súper barata o económico y bueno chicas como ustedes ven hoy traigo libertad de expresión en mi pelo porque si es mi pelo natural natural normalmente en todos los vídeos lo saco ustedes saben que planchado o alisado como sea verdad pero este es mi pelo natural quiero ser más no mentira esta chicas no voy a quitarles mucho tiempo también les voy a mostrar unos pocos de aretes que acabo de pedir en la tienda de amazon en online perdón no en la tienda online y pues estos son los primeros que les comparto el paquete trae nueve o diez aros o aretes y por el precio de 11 dólares preciosos me encantaron pero bueno regreso con ustedes con el siguiente atuendo ok chicas que pena antes de irme a enseñarles los atuendos tengo que mostrarles el primero verdad o sea qué estoy pensando verdad no no se crean chicas discúlpenme la verdad tiene tiempo que no hago vídeos entonces ahorita como que ando un poco sacada de onda pero les voy a mostrar el vestido y bueno pues es este y sí chicas está muy como muy extravagante no sé muy llamativo por todo lo que tiene aquí se me olvidó cómo se llama este tipo de cosas que tienen no no me acuerdo déjenmelo saber en los comentarios pero pues ahí está es blanco blanco totalmente y chicas como ustedes saben no tengo mucho espacio aquí pero les voy a mostrar ahí está les voy a modelar es el primer atuendo o outfit es un vestido blanco blanco y chicas está arriba de la rodilla no más arriba de la rodilla porque es la única donde me gusta tampoco me gustan hasta acá ni tampoco muy muy abajo pero bueno a veces de vez en cuando pues sí verdad pero ahí está este es el primero y bueno regreso con ustedes para mostrarles el siguiente ok chicas este es el segundo atuendo o el segundo vestido que en lo personal me fascina me encanta ahí está es de la tienda express pero no es de la tienda express o es de la marca express pero no encontré en la tienda de segunda mano eso es usado y pues bueno ahí está les voy a hacer un poco para acá me voy a hacer un poco para acá para que lo puedan apreciar me encanta chicas el vestido está padrísimo muy muy holgado es muy veraniego y no es muy muy corto tampoco ni muy largo ahí está tiene como que vuelo no sé si lo pueden ver como bueno me queda un poco grande de aquí pero me encanta chicas ya que se ve muy muy cómodo y lo estoy combinando con esta bolsita roja que tengo por aquí y pues ustedes sabrán que casi la mayoría del azul con blanco combina con el rojo entonces pues ahí está es este chicas el segundo y regreso con ustedes con el tercero el número 3 o el vestido tercero como le quieran llamar ustedes pues ahí está es este este también me me gusta muy bien en el cuerpo no sé me gusta me gusta y no sé en lo personal yo lo estoy combinando con este porque es muy corto pero me encanta porque también está bien bien cómodo y no está muy muy este delgadito no o sea se ve delgado pero no o sea está la tela siento que encaja muy bien en el cuerpo no sé me gusta me gusta y no sé en lo personal yo lo estoy combinando con este bolso porque me encanta cómo hace es el contraste este color con este con el turquesa entonces pues ahí está es este y chicas no no hay necesidad de gastar tanto dinero si sabes o tienes el talento de encontrar ropa bonita en la tienda de segunda mano no tienes por qué gastar tanto dinero de tu bolso entonces pues ahí está este es el tercer atuendo y bueno pues en la parte de atrás trae una cosa como corrugada para que la cintura se vea un poco más angosta o más pequeñita como lo pueden ver y pues lo traigo con los mismos aretes ahí está y bueno sin no más que hablar regreso con ustedes con el cuarto atuendo ok chicas el cuarto outfit o cuarto atuendo como lo quieran llamar ustedes de nuevo es este vestido hermoso que me encanta me encantó el color blanco y negro que es clásico y le incorporé estos aretes que están mucho de moda ahorita en tendencia eh ya que les estoy diciendo que los compré los adquiri 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 como sea en amazon so ahí los encuentran vienen bastantes bastantes aretes y bueno pues les voy a mostrar el vestido es un poco muy entallado es largo hasta arribita de la rodilla pero me encanta chicas me encanta el vestido no sé cómo lo vean ustedes en lo personal siento que se ve muy elegante muy femenino muy no sé llamativo no sé está muy bonito y lo que me gusta es el estampado que son como puros cuadros entonces la manga también me gusta no mucho me gusta la manga porque siento que el brazo como que se ve aquí un poco más cuando uno hace este tipo de movimiento como que los brazos se ven más gordos pero es mi mentalidad en este caso así que no me hagan caso soy yo y bueno chicas pues este es el cuarto espero les haya gustado es de la tienda h&m pero recuerden que es de la tienda goodwill solo regreso con ustedes con el último atuendo que les voy a mostrar espero y les estén gustando los atuendos y chicas yo prometí hacerles más vídeos de este tipo so por aquí tengo una bolsa más de otras compras que acabo de hacer no tiene mucho también de la tienda de segunda mano pero les voy a estar mostrando son puras blusas preciosas de la tienda de goodwill si no lo van a creer chicas ahí las he encontrado y pantalones de vestir pero en otro vídeo juro que se los voy a hacer ok regreso con ustedes ok chicas regreso con ustedes el quinto outfit les tengo aquí bien buchona verdad horrorosa palabra la verdad a la odio a mí no me gusta esta palabra pero mira se las estoy diciendo verdad ya ahí está este es el último atuendo chicas me encanta este collar de gladiador de el precio de dos dólares en la tienda de rue 21 esa tienda está aquí no sé si las chicas muchas chicas la conozcan pero me encanta porque tiene acceso accesorios muy bonitos y bueno también yo le incorporé estos aretes que ya les estoy diciendo que lo sé encargue de la tienda del amazon y bueno ahí está este es el último atuendo chicas las pestañas están cayendo un poquito pero vamos a componer las chicas porque saben que no somos a veces naturales tenemos que darnos nuestra manita de gato entonces pues ahí están las pestañas verdad ahí quedaron ahí está chicas este es el último atuendo me encanta me encanta el short se ve muy bonito y el crop top también se ve precioso de la tienda goodwill también el short como lo pueden ver estas líneas blancas que tiene aquí lo hacen ver a uno como más más voluminoso como con más curvas no sé ahí está y bueno chicas este fue mi vídeo que les estoy mostrando esperen más vídeos de este tipo les voy a enseñar por último los aretes que adquirí son 10 pares parece ser de amazon están mucho en tendencia ahorita y bueno pues ahí está estos son unos como los pueden ver son triángulos rectángulos cuadrados y círculos y por acá tengo estos que están preciosos también estos son dorados son unos palitos con unos aros y unos círculos y por acá tengo estos que también son más o menos similares ahí está son muy sencillitos pero en lo personal me encantaron esos son negros como lo pueden ver negros y si chicas estos yo los adquiría ya les estoy diciendo en amazon ahí está están mucho en tendencia ahorita lo vuelvo a repetir porque ya lo dije 10 veces verdad ahí está esto ya se cayó unos adentro pero ahí está son más o menos así hay un poco más adentro pero ya no quiero alargar el vídeo y chicas ustedes ven que yo les mostré en mi página ya les había comentado que les voy a dejar abajo el link de mi página de facebook donde me pueden seguir que compré unos brasieres que miren para que los podemos usar aquí sobresale sólo un pedacito de brasier de encaje eso se hace ver muy muy sexy muy atractivo y sin necesidad de estar sacando las tetotas verdad porque no tengo pero sin necesidad de estar enseñando mucho entonces así se ve bien se ve elegante se ve bonito y no tienes que enseñar más de la cuenta verdad pero es un tip que les doy se ve muy bien en lo personal y también el chor bien arriba de la cintura como lo pueden ver entonces ahí está nos vemos en otro vídeo espero les ha gustado las quiero mucho y cuídense bye bye